Hoy a las 4 de la tarde será el sepelio de los niños de 7 y 4 años quienes fueron envenenados por su padre el pasado domingo en el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz. Decenas de personas y estudiantes con globos blancos marcharon para rechazar por este hecho. Por su parte, el director de Fiscalía, seccional Cesar Andrés Palencia se refirió al proceso penal que deberá afrontar el responsable de este caso identificado como Francisco Hernández Rojano quien se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Valledupar luego de atentar contra su vida. Destacar inicialmente que en el día de ayer un fiscal delegado de la dirección seccional Cesar solicitó audiencia de realización de captura en contra de esta persona que asesina a sus dos hijos de 7 y 4 años de edad respectivamente el juez avaló los argumentos del fiscal y decretó legal esa captura que se realizó por funcionarios de la Policía Nacional el día domingo en el corregimiento de San José de Oriente cuando este sujeto reportó a las autoridades el mismo el hecho que había cometido lo que sigue es proceder con las audiencias de formulación de imputación y de solicitud de imposición de medidas de aseguramiento sin embargo, hay una circunstancia especial y excepcional que impiden llevar adelante esas diligencias porque hasta el momento este agresor se encuentra en un estado de salud bastante complicado que lo mantiene recluido en una unidad de cuidados intensivos y una vez él recupere su estado de salud y los médicos así lo avalen y certifique inmediatamente procederemos con esas dos audiencias donde la fiscalía estará imputándole los delitos de homicidio agravado y probablemente también el de feminicidio agravado por la muerte de la niña ante el contexto previo de violencia y las situaciones que nos han puesto de presente los elementos de pruebas que hasta el momento se han recaudado consecuente con ello también se pedirá una medida de aseguramiento privativo a la libertad porque consideramos que se reúnen los requisitos de ley ante el peligro para la comunidad que puede representar esta persona y ante la gravedad de la conducta por él ejecutada con ello esperamos luego presentar una acusación sólida en la cual estaremos solicitando por parte de la fiscalía una sentencia de carácter condenatorio y en donde trataremos de convencer a un juez penal del circuito de que emita una sentencia condenatoria y una pena máxima de prisión de 60 años que es lo que permite actualmente nuestro código penal El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!